Más grabando, ¿cierto? Ojalá, ojalá que no Sí, sí Vení grabando el acto El porrazo Claudio, ¿lo grabaste? Voy a grabar esto Oh, aquí logran los capos Ahí logran los capos nomás Ay, los conos como Los conos me dan miedo, loco Ya fui hijo Está buena Epa Grabémoslo Ah, no Está bueno Esperemos un poco Ya, esperemos aquí Ya, Eloy Ya, te cuesta, Eloy No, que me doy las manos, güey Voy a grabar para atrás Ahí, ¿dónde está la caída? Hasta el guatón me grabó justo cuando me caí Perdí la costumbre, güey Oye, igual no aguanto cuando voy a ir a pligar Oye, los cortecitos están buenos He pasado invicto hasta el momento No, está bueno, no se agarra nada, güey Pero llega el momento en que se moja la cintura y saca la cintura ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿No vieron? ¿Qué tal guatón? Que se caiga para que no grabe ni con la guita Así no va a molestar a mí A mí que caiga Más encima me venía siguiendo un cono No venía siguiendo Se me hacía la bala Ahí está, te duro Ahí está la suerte Ahí está la suerte Para mí que se cayeron Algo pasó ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias.